Música 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 Muy buenas caras del señor Hoy os tengo el local list Por fin Música Tengo el futuro de los juegos en mis manos ahora mismo La cámara se ha movido Bueno, vamos a probarlo con distintos juegos a ver si funciona así que Tío, cámara deja de moverte coño Vamos a empezar por esta demo, es una demo del Oculus Rift que la han hecho específicamente para esto, o sea va a ser un poco difícil explicaros lo que yo voy a ver o sea, yo tampoco lo he probado esto, así que voy a intentar explicar lo que veo aquí dentro, ¿vale? Si, a ver, Mangel, si empecé a vomitar o algo, por favor, quítamelo, ¿vale? Que no sé qué va a pasar Vamos a probarlo Voy a quitar la gorra Estoy nervioso, o sea o sea, esto llevo esperando este momento mucho tiempo ahora ponerme esto va a ser raro, pero bueno vamos a ver Ostia puta Ostia puta, no puede ser Oh, Dios Oh, Dios Ahora estoy en mi mundo, literalmente o sea, me he metido en otro mundo y lo estoy flipando, o sea Joder 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 Tío, no te vas a creer con todo el estomaje Es un polla Que tiro todo, que tiro todo Espérate, quieto, y levantate levantate levantate, ponte aquí, ¿eh? ¿Dónde? Estás quieto, ahora mismo estás de pie Vale Bueno, ya lo sabes tú, y estás de pie Si, el número de tronero, ¿eh? No, no, no Vale, estoy viéndolo todo, o sea miro hacia abajo, miro el suelo, o sea Miro hacia arriba y veo el puto Joder Joder Jajaja Me está fallando la mente, está lo mismo Espérate Y voy a ver si puedo avanzar La W es esta, supongo Ah, sí, mira, mira Vale, es un poco raro controlarlo sin Ostias O sea, es que ahora mismo estoy mirando la cámara o no sé a dónde, pero en realidad dentro de mi mundo estoy viendo una chimenea Y es que lo estoy flipando Es como, vale, voy a salir fuera y voy a mirar el cielo O sea, creo que eso A ver Vale, estoy fuera Madre mía Madre mía Joder Joder Es que parece que está aquí, te lo juro Tío, 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 yo quiero probarlo, déjame Oh, Dios Oh Dios Es que da miedo, me estoy, me estoy mareando un poco, en serio Espérate Me está equipeando demasiado, yo quiero jugar Espérate Hijo de puta Ay No sé, no sé, no sé qué está diciendo Oh, la terraza ¡Dios, las estructuras del suelo! Joder Luis, tío, que está fumando el morocon, en serio Es que está fumado No me fumo nada, tío, esto es la joya Joder Uff ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué soy yo? ¿Qué era yo? No, pero es que hay una puerta aquí justo Dios mío Mira la pantalla, graba la pantalla No puede ser, no puede ser, Rubio Hay una puerta aquí, la estoy viendo justo delante mía, tío Es mi pene Es mi pene Tienes mi pene delante, en serio ¿Tú qué opinas? Uff Vale, vamos a probar la segunda demo Que esta, he visto mucha gente acojonarse con esta, así que vamos a ver Es como una montaña rusa ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Bueno A ver, espérate Ostia Ya, 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 ya promete eso Ostia, espérate Me voy a poner los cascos para sumergirme Ostias Esto se hace quieto, no hable O sea, me refiero Sí, sí, espérate Me voy a poner los cascos al tope Como que te comien los de nuestros aquí ¡Ay! Joder ¡Jajaja! ¡Aaaaaa! Eso fue ya, tío Puedo mirar hacia abajo ¡Hola! Vale, no, 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 no Esta viniendo, esta viniendo, esta viniendo Hombre, es el futuro, tío Esto es, esto es dentro de dos años ¿Ese? ¡Aaaaaa! Espérate, espérate Ponte el ventilador a la cara ¡HOSTIA! 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 ¡Tú qué mareo! ¡NO! ¡NOOO! ¡Dios! ¡Dios! ¡No hacerme ser este pick! Dios! ¡No, no, no! ¡Madre mía! Que te hago ya súper dios, ¿no? ¡Madre mía! ¡Pruébalo, prébalo! ¡Madre mía! Madre mía Vamos Hostia, sí, sí, sí No dan un poco, tío, el cosquillo No dan un poco el cosquillo Este va a ser la polla, tío Tío, el porno aquí va a ser la polla El porno Voy a estar desnudo con esto puesto Bueno, ¿qué te ha parecido? Hombre, sinceramente Estoy muy lejos de ti, eh Te ha cambiado la cabeza, en plan de Oh, qué mono Bueno, he de decir que le queda por mejorar Hombre, le queda A ver, esto es la versión beta, por así decirlo Esto está como a una resolución de 1280x720 Que no es a 1080, como tenemos acostumbrados Mira, cuando esto se vea en HD Esto cuando se vea en HD va a ser el puto futuro, os lo digo ya O sea, ahora se ve un poco así como borroso y tal Como las televisiones antiguas así con línea Sí, 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 no se ve en HD, es lo que pasa Pero bueno, se ve, se ve que hay algo aquí Se siente Se siente el pecho No, no se siente porque yo he montado la montaña rusa Sí, ya, a mí me han dado como un poquito de Y me daban ganas de hacer así porque mi cuerpo está acostumbrado a que es como Es algo raro, hubiéramos vivido algo raro, tío Bueno, déjame un rato ¿A solas? Sí Pero yo quiero verte como juega Quiero, es que quiero probar unas cosas Tengo que editar vídeos y hacer cosas así que Ve tu plato, ahora te aviso, ¿vale? Vale, vale Ahora te aviso Pero no, no, ¿quieres que te vea como juega? No quiero que me veas jugar Es que no voy a jugar, voy a hacer cosas aburridas y esas cosas, no te preocupes Bueno, hasta luego Chao Sí, sí, el futuro, el futuro, sí, el futuro Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni